bueno buenas acá arrancamos con viendo bodrios hoy martes edición especial especialísima edición para que saco esto ahí está bueno acá estamos bueno veo que se ve bien se escucha bien si alguien está ahí que me diga simplemente si te escucho bien veo que no se ve cortado veo que fivertel realmente hoy estoy teniendo la velocidad de subida por la que vengo pagando a diferencia de las otras dos oportunidades que quise hacerlo así que bueno estoy muy contento que por fin una empresa cumple con lo que uno paga cosa que no pasa mucho en la argentina así que bueno vamos a ver acá estoy con el programa este nuevo así que unos trailers para ir calentando la bueno no sé en este no me muestra si hay gente conectada sino bueno esperemos que los tres seguidores de siempre y cuatro en los puntos de más altos de rating bueno se escucha bien se ve bien muchas gracias bueno hoy tenemos dos personas más hoy somos 56 personas que bien que bueno que bueno bueno así que vamos a arrancar con esta edición especial hoy es bastante voy a sacarlo el fondo porque ahí está listo voy a es bastante cine y cortos del mercosur por decirlo de alguna manera vamos a ver un poco de algunas cositas argentinas incluso también hay hay de todo hay paraguay tenemos este uruguay tenemos brasil tenemos miami como no puede faltar de acá así que vamos a arrancar con primero vamos a ver hoy vamos a ver unos trailers hoy va a ser una edición más cortita no vamos a ver ninguna película entera así que vamos a ver unos trailers se ve y se escucha bien pablo gracias maru que está ahí en la otra habitación está bueno gracias así que vamos a arrancar con unos compiladitos cortitos y después vamos con la gran el gran plato principal que es este corto uruguayo tan polémico y bueno ya lo van a ver vamos a empezar con india salvaje no es un trailer es como no sé cómo fueron agarrando imágenes de la película y bueno hicieron lo que pudieron este jugado si es una producción argentina de catamarca si no me equivoco de gente de catamarca pero filmada en cataratas del iguazo si vamos a empezar con esto a ver acá está india salvaje esta es la zona donde vive hay una araña gigante padre 2 ¡Qué buena, patrona! ¡Déjame! La voy a atrapar para mí. Tengo que hacer un aterrizaje forzoso. ¿Qué te sucede, mi amor? Sacarle el maquillaje y vestirla de otra manera, ¿eh? Tengo que irme. Si no, moriré. ¿En qué país estamos? Recuérdense con la cabecita para allá. Ya está recuperada totalmente. Vamos a decirlo, vamos. ¡Santan! 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 Gracias. 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 marciales ahí no sé si se me escucha ahora que lastima, tengo que ponerme grande no, ahí va este programa es distinto ahora sí, pero tengo que estar en pantalla para que se me escuta es bueno, no la pegaba con ninguna es bueno es un hombre a ver si lo puedo poner así bueno, ahí se ve, pero se ve no, no, no se capta toda la es Héctor Echavarría campeón mundial de karate otra vez le pifí con el con el programa adquiera el poder la fuerza y la destreza de las artes marciales ah, hubo así, ahí sí ahora sí, ahí está, ahí se me escucha pero no se me ve es lo que necesito perfecto listo ahora sí, era lo que necesitaba Héctor Achavarría Pensa personal todavía estoy aprendiendo a usar este programa porque soy un señor un poco mayor y ahora vamos a ver un tráiler de una película del año 2015 dirigida por nuestro Héctor Echeverría con grandes actuaciones una película para el mercado norteamericano dirían, porque se dedica hace muchos años que está trabajando allá ha trabajado en muchas películas y dirige esta película que no la pude ver pero apenas la pueda ver la vamos a compartir para ver entera porque este tráiler promete ¿Estás vivo, hijo de puta? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Firmada en Paraguay? ¿Todo comenzó cuando fuiste a solicitar ese puto trabajo? ¿No te acuerdas? No me acuerdo de nada un actor español un actor argentino lo que hicieron mis ojos un río de sangre corre por mi mente y me pregunto porque yo no he muerto porque mi mujer y mi hija se han ido una actuación como así creemos que esta droga va a hacer cosas grandes esta nueva droga va a cambiar de todo veis, soy como Dios sé todo y estoy en todo cualquier película levanto con Danny Trasco los efectos de sonido vamos a hacer de cero esos efectos de sonido perdón, de especiales ahí como que rara la pelada estos tipos tienen una tona de gente inocente y si no hay duda van a matar a todos ¿Qué vas a hacer? atacarles yo primero vamos a por esos cabrones estos españoles miren esto Danny Trejo el picano una producción internacional tú y yo nos conocimos en el Belbet Española Ángela Ángel ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo sí! Voy a poner Virgen Frigida y sin Juan Paraguaya ellos me han secuestrado no están obligando hacer cosas que no quieran un elenco multi encontrála y traiga a mí al vivo que más yo, yo miren ahí ahí casi pega casi golpea era muy chico en la otra sin salida peliculón peliculón ¡Uy! esas son balas sí definitivamente son balas balas como antes me baleaban en mi barrio la parte cómica la parte cómica Don Cáceres es Dani Trejo Mario Stigarribia para servirte un paraguayo un paraguayo un paraguayo de púntico 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 Mario Stigarribia Celso Franco es un paraguayo es un paraguayo pero es un paraguayo es un paraguayo es un paraguayo el paraguayo Estelle Warren España hey no será demasiado cuatro pelotudos contra una mujer indefente cuatro pelotudos es como que habla pelotudos es una palabra muy argentina pero un tono muy latino internacional y ahora un clasico este es un clasicaso que ya lo habrán visto seguramente pero siempre este es bueno volver a verlo video panorámica auto ahí está que la peor muerte de todos los tiempos yo no sé si le pelea a la muerte de Satana acabe con ella pero es un es una muerte es una de las peores muertes del cine y hagamos y hagamos no sé dónde está el tiro no se ve no se ve no se ve el aujero no se ve la sangre mucha cámara muy lenta y ahí se aprieta un algo una bolsita contra otra vuelta otra muerta otro 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 más otro más es increíble como no muere ese hombre no termine de morir nunca pobre hombre no para de sufrir bien bueno y ahora vamos a ver ahí está la cámara bien perfecto bueno y ahora vamos a ir con el corto que vamos a ver hoy es un corto 8 minutos pero acá aparte del corto ahí está todo como el backstage antes donde hablan todos los protagonistas habla el escritor el guionista de esta de este cortometraje llamado reencuentro fatal que es llamado el polino uruguayo es más él tiene en su canal de youtube ahí se llama y esta y bueno esta esto y de este corto y además sube todo el tiempo cosas que tienen que hacer que tienen que ver con referencia a este corto dije corto varias veces bueno, reencuentro fatal se llama, vamos a empezar viendo el backstage donde van hablando nos van contando seguimos con mucho más y seguimos hablando del festival internacional 48 que se realizó por primera vez seguramente muchos han escuchado esta semana reencuentro fatal que fue furor en las redes sociales en vez de borrar ahí está lo que fue el backstage el detrás de cámara entrevistas con los actores y por supuesto todo lo que no viste de este cortometraje que yo te hablar bueno y en este mismo lugar como verán pasó de todo acá se desencadenó la trama reencuentro fatal Gabriel Agrafojo ¿cómo fue a ser este padre enfrentándose a este hijo bastante rebelde y escondiéndole un secreto? la verdad que fue una experiencia ahí está ahí está el polino uruguayo entrevistando bueno Flyapintos me acaba de decir fuera de cámaras tratame bien que soy la conductora del programa o te despido toda una revelación Flyapintos la que mejor actuaste en el corto como Shirley no le saca el micrófono te voy a llevar una carta documento te digo Ignacio Nacho Caraballo este hijo tan rebelde que se ve enfrentado una situación más que límite fue medio complicado pero bien tranquilo las repercusiones han sido increíbles además estuviste en el país TV tú en todos lados esto mire como filman subieron de todo tipo buenas y malas se toman las buenas para hacerse un mimo y las malas para bueno para seguir creciendo y progresar la mujer del momento la mujer más buscada más deseada más comentada Andrés Chótola Beto Rodríguez el panadero y como dice Beto Rodríguez el panadero buenas 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 hay un panadero en una parte dale dale en realidad si se explica por qué pero bueno bien vos Erika Souto una de las prostitutas que tuvo poquita participación pero apareciste en el corto viral del año en Uruguay en reencuentros patales no buenísimo la verdad muy buena experiencia Pablo de la Fuente el dueño de Barbacana que se transformó en whiskería por un día ¿qué te ha dicho la gente? una sorpresa lo que más me sorprendió fue que la gente yo ya me había olvidado y la gente empezó ya que lo están mirando todo eso el actor el actor para un poquito el actor fue una cosita ahí para ver ahora si hay algo más minimiza el éxito capaz que pensamos algo interesante entonces estuviste bien Púmbate también grabaste para El País TV estuviste grabando el otro día si, si, si vamos a hablar Victoria sigue 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 tu personaje que va a estar relacionado con un personaje panadero eso no porque viste que las prostitutas y los clientes no se besan mucho a no ser que hace un enamoramiento bueno como en el caso de Laura Martínez bueno si llega a haber un enamoramiento alianza en escena como la que hizo Laura con el hijo bueno hay que hablar con el director el que escribe soy yo soy el guionista a ver cuál es el problema es en potencia es más que polio y porque por ejemplo la gente que dejó de verme en televisión yo he hecho en 7 años muchísimas cosas esto es impresionante pensá Laura que más de 110 mil personas vieron el corto en Youtube que se viralizó como un virus una bomba una bomba atómica explotamos vamos a todas las repercusiones en portales de internet en televisión de todo lo que fue reencuentro fatal esto y muchísimo más lo van a ver a partir de este momento bueno todos los lugares donde estuvo este esto fue el 2016 bueno ahora ahora presentan un poco y cuentan el porqué de este corto protagonizado Laura Martínez bueno no la conozco tanto por lo que estoy viendo es una persona muy reconocida y que no entraba dentro de este registro de actriz 2016 y ahora sí vamos a compartir con todos ustedes lo más esperado por supuesto porque me imagino que quieren ver completo para aquellos que aún no lo vieron el cortometraje entero de reencuentro fatal pero antes les quiero contar que 48 Hours in Project consiste en que en realizar este cortometraje en tan solo 48 horas con un género que se sortea al azar además debe incluir un personaje que en este caso era un panadero que el nombre debía ser Beto Rodríguez un elemento que era un bizcocho y una frase no rompan los cocos todo esto tenía que estar incluido en los 30 cortos que se presentaron por eso algunos por ahí no entienden por qué es que estaba el panadero el bizcocho y la frase igual por 48 horas se sorteaba el género había que armar un guión buscar las locaciones los actores filmar y por supuesto editar y entregar el material en tiempo y forma y tenía que haber por supuesto un tiempo que eran entre 4 y 7 minutos máximos del corto de duración así que te mostramos ahora por supuesto el corto final el que muchos vieron y si no lo viste no te lo piensas ahí va bueno y acá estamos esto es chicos son 8 minutos de oro puro oro en polvo es un varoncito no lo quiero ver llévatelo llévatelo te dije arranca así en blanco y negro no está cortado yo no lo quiero pero es su hijo señor llévatelo ya una madre que no quiere una madre que no quiere a su hijo 25 años después lo que hace es una idea es lo que es vivir una vida de engaños una vida de mentiras tengo el derecho de saber la verdad y te guste o no voy a saber yo no tengo nada para decirlo o me decís la verdad dejá de ser mi padre ¿sabés una cosa? drama ¿sabés lo que sos? sos un hijo de puta no no juegues con fuego porque vas a quemar o me decís la verdad dejá de ser mi padre me gusta me gusta esto ¿sabés una cosa? ¿sabés lo que sos? sos un hijo de puta hijo de puta hijo de puta no juegues con fuego porque vas a quemar ¿te pegué? 25 años tiene el pibe a ver explícame una cosa explícame quiero saber ¿por qué? mierda no puede una bujería ¿por qué? ¿por qué? todos mis amigos van a una bujería y el único que se queda en su casa como una muñequita ¿sabés quién es? sí lo que estás pensando yo yo andate andate porque te bajó los dientes ¿sí? vas a bajar ¿sí? andate eso es lo que quería escuchar me voy y ahí cambia la escena hace frío de repente empieza a hacer frío viajó en el tiempo atrás hay un auto del año 1920 ¿qué hacés? ¿qué tal? buenas noches bien ¿vas a tomar algo? un whisky un whisky señor por supuesto vengo a una whiskería quiero un whisky ¿qué otra cosa más? no solamente Argentina es un país generoso no no Latinoamérica es un país es un la patria grande es más generosa todavía sí sí ahí lo que de acá ahí está voy a una whiskería quiero un whisky pero el whisky está como se lo da como medio aguado me parece y hay dos chicas obviamente en la whiskería muy sutiles ellas hola bombón vamos a jugar los tres ¿no? circulando 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 no rompan los cocos 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 el chico recién llegó vale tiene una whiskería hay prostitución pero el señor se ve que tenés gusto muy exquisito no quiere estas son las más lindas las más caras de acá las más caras de acá dijo no lo que pasa que no me gusta cualquiera no a mí la que me lleve a la cama tiene que tener ese que se yo es especial que se yo viste miren esta escena uruguay dio grandes gemas de estas dos palabras en la arena la voy a poner en mi lista bueno gracias hola uff que bevote que tomás que me sugerís lo que quieres hay amor acá lo mismo de siempre por favor no se ve que toma no se ve que toma hasta ahí mucho cachondo una señora más grande que él claramente quien iba a decir que en un lugar como este iba a encontrar un ángel como vos y bueno trabajo acá mi amor que labia tenés como chamullas bebé como chamulla y el señor atrás como diciendo porque no vamos al grano el señor atrás que hace que hace y acá estamos ya pasando al a la parte más sexy no esto es nueve semanas y media versión rioplatense esto es lo más hot lo más hot que hay en el corto término fin ya está todo lo que hay la música la música es como que va cambiando los climas hay amor hay besos en la boca y la señora ¿qué me pasó? nunca sentí así nada le generó algo a este muchacho me estoy enamorando se está enamorando mira teléfono tu papá una música vuelve ruido de la cama que hace chillido hay amor acá se ve que no era tan importante no con ningún mensaje andate por favor lo echa ella muy convencido muy joven andate no 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 por favor anda acá pasa algo porque no le agarra la plata y lo otra no le agarra la plata una prostituta que no trabaja bueno y no está bien no no está bien claramente una escena trepidante unas luces atrás al fondo y acá ¿qué decís? ¿por qué no le dijiste que su madre era una puta? ¿cómo? y trabajaba en una busquería ¿cómo señora? yo entregué a tu hijo como acordamos hace 25 años este señor actúa de una manera la verdad parece que está hablando no con no con la ex esposa que le dice me garché a mi hijo sino como que está hablando de una cosa mucho más trivial tu hijo mi hijo vino en busca de una mujer no de una madre y se encontró con una puta se agarra la cabeza el señor dice uy de todas las cosas que me podrían pasar esto es lo peor ¡me cuente con mi hijo! increíble esta escena el contraste ¿qué decís en el amor a primera vista? y este muchacho que pobre está en oro sí parecía un sueño que siempre tuve ¿verdad? ahora yo me pregunto ¿en una de esas capaz que se puede enamorar de mí? bueno claro sí ¿por qué no? ¿por qué no? dice y acá llega el panadero que este llegó el Beto Rodríguez el panadero buenas buenas ¿qué tal? mi hijo el panadero que cuando decían cuáles eran los requisitos del corto decía importante tiene que en algún momento llegar un panadero importante que se llame Beto Rodríguez importante que traiga bizcochos que son facturas en Uruguay dicen bizcochos acá le decimos facturas o sea si vos te dan un corto que tenés que hacer en 48 horas y eso es lo principal que tenés que poner sí o sí para participar en el concurso ¿cómo llegaste a ser la parte de que el hijo no puede ir a la huijería el papá no lo deja porque trabaja la mamá y demás o sea como que no es que esto lo del panadero está metido a fuerza lo otro está metido a fuerza esto estaba era lo que era la base que tenía que estar pero bueno acá llega el panadero por fin un gordito haciendo porno el padre es galboso qué hijo de puta sí exactamente exactamente pero bueno nada nos enteramos de eso y de repente llega un panadero ¿dónde está? ya bien ya bien bárbaro ¿qué haces? ve qué turbio ¿qué te ríos? ¿qué pasa bien? ¿me estás haciendo lo mío? obvio a ver decime una cosa ¿cuándo te fallé yo? a ver ¿qué tiene el panadero? ¿falopa? sí como vos dejate chacha la que no tengo toda la noche vale bueno dale vamos vamos una factura y va y se ve que es un sistema de aje acá el señor el señor el señor es increíble no no se ve la mierda el guión la moraleja es que todo queda en familia lo primero es la familia voy a pasar de nuevo porque como este es corto no no es que justamente vamos a cuando entra el señor vamos actúa de una manera acá acá hay tres personas en ese boliche tres personas en ese boliche unas de las cuales es el hijo el señor sin embargo entra y no se da cuenta que es el no ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es mi hijo? ¿qué haces acá? ¿qué haces acá? te dije que nunca vinieras a este lugar epa 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 ¿qué pasó? ¿eh? ¿qué pasó? ¿qué pasó? la actuación del hijo es increíble borracho ¿acaso? ¿acaso yo no soy ¿acaso yo no soy un hombre? ¿eh? ¿acaso yo no tengo derecho de venir y acostarme con una puta? ¿eh? me enamoré ¿pero con ella no? no mira como se abre atrás porque ella es tu madre ¿qué? te acostaste con tu madre enamoré ¿un hombre? ¿eh? ¿eh? ¿acaso yo no tengo derecho de venir y acostarme con una puta? ¿eh? y escucha acá esta parte el pobre muchacho estuvo a cargo del padre no tuvo mamá y se ve que el padre no lo llevó a la escuela o se ve que faltó algunas clases de lengua me e e na moré o sea porque no le enseñaron a dividir en sílabas no dice me e na moré como diría cualquiera pero con ella no dice na moré na pero con ella no el señor de atrás porque ella es tu madre te acostaste con tu madre el hijo argentino es el padre y acá está la madre y así fin así termina